Murió en 323 a.C. de forma absolutamente inesperada. O sea, estaba en la flor de la edad, 30 y tantos años, y este joven dedicado, o sí, a placeres tal vez excesivos, contrajo alguna fiebre o se resfrió después de una de las borracheras que era muy dada al alcohol, de las grandes borracheras, se enfrió en esa época en que no había antibióticos y de una simple infección pasó al otro mundo. Sus sucesores, estimado público, y eso que eran griegos muy talentosos, algunos de ellos en el plan intelectual, voy a mencionar al más famoso, sus sucesores no respetaron al hijo de Alejandro y a los que tenían mejores títulos para el trono, sino que los mandaron a asesinar fríamente. Y entonces los generales de Alejandro se repartieron el mundo en un juego de dados. Miren ustedes qué hermosa imagen. Alguien con mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, conquista el mundo conocido, muere joven y sus generales se rifan la herencia a juegos de dados. O sea, lo más frívolo en comparación con el enorme esfuerzo que había costado la conquista del mundo. Quiero mencionar solamente a uno, Ptolomeo. A este general, que era el más intelectual, que favoreció muchísimo el helenismo, etcétera, a este general le toca Egipto. Y él, también influido probablemente por Aristóteles, se le ocurre una idea muy buena. El idioma respeta la religión, el idioma, las costumbres egipcias, se proclama faraón, no se proclama rey griego o algo así, sino se proclama faraón egipcio, se hace obviamente el diosado de Ixhikar, y así construye la última, una de las más brillantes dinastías faraónicas que ha tenido Egipto, que terminan con Cleópatra la Grande, que es cuando el imperio faraónico, después de tres mil y tantos años de existencia autónoma, termina como provincia romana. Este helenismo, y ahí termino la explicación del contexto, es importante, estimado público, porque sobre todo en Alejandría, la ciudad fundada por Alejandra Magno, por la costa del Mediterráneo, en la desembocadura del Nilo, esta Alejandría se convierte en un gran centro intelectual, mejor dicho, hasta que nace el Imperio Romano, en el centro intelectual más importante del mundo artículo. Y esto se debe también, estimado público, y esto les va a gustar seguramente a ustedes, a la influencia creciente de los intelectuales. Los intelectuales nunca han tenido, o lo diré mejor en forma más clara, nunca hemos tenido mucha influencia sobre la esfera política. Pero aquí, bajo Ptolomeo, vemos que sí ha habido una cierta influencia, porque a los intelectuales les tocó la creación de instituciones que hasta hoy son extremadamente importantes en la vida cotidiana como el museo y la biblioteca, las dos grandes instituciones de la cultura. Esto ya hemos hablado en una sesión anterior, simplemente quiero mencionar el hecho de la sistematización que se parece mucho al impulso primigenio de Aristóteles. O sea, la idea del museo y de la biblioteca era ordenar, clasificar todos los libros, manuscritos, objetos raros, obras de arte que habían llegado, establecer naturalmente un principio lógico de ordenamiento, un principio de sistematización. Y esta labor, aunque no me crean ustedes, es extraordinariamente importante hasta hoy, porque hasta hoy nosotros tenemos bibliotecas, museos, y sobre todo, cada momento, incluyendo en internet, cada momento de nuestra vida, practicamos algo inventado en Alejandría, que son los signos de puntuación. Y como les dije en una sesión anterior, imaginen si ustedes lo que era leer, un texto clásico, por ejemplo, los de Aristóteles, todos escritos solo en mayúsculas, sin ninguna separación entre las palabras, sin ninguna separación de párrafos, sin índices. Es decir, este modo público había que leer cuidadosísimamente, literalmente, letra por letra. En cambio, nosotros también en internet usamos puntos, comas, que son cosas que separan y ordenan. Y ese, por eso el sistema se llama puntuación, porque el punto fue el primero de estos signos inventados. Hoy en día tampoco internet funcionaría sin la invención del punto. Entonces, debemos este modo público a estos señores que han trabajado en la biblioteca y en el museo, les debemos simplemente, no eran genios, no hay ningún filósofo inventado, no vamos a nombrar a ninguno de ellos, pero no hay duda que en la parte práctica, que también es importante en la historia de la filosofía, en la parte práctica estos han sido muy exitosos. Es decir, han creado un invento que luego ha sido adoptado por todas las otras culturas. Si usted es este modo público en un momento de aburrimiento que puede estar, que puede llegar dentro de su joven vida, en internet buscan un texto chino o un texto árabe para mencionar solamente a dos grandes culturas, van a ver que aparecen puntos, comas, etc., iguales a los nuestros. Y si ustedes buscan también en internet, por ejemplo, testimonios un poquito más antiguos, anteriores, solo al siglo XX de escritura china o árabe, van a ver que esos textos no tienen ningún signo de puntuación. O sea, los chinos, los árabes y todo el resto del mundo han adoptado en las últimas décadas, muy exitosamente, este sistema alejandrino de puntuación por su evidente eficacia. No hay duda que ayuda no solamente a leer, sino a comprender un texto. Entonces, estimado público, debemos, a los alejandrinos que estaban bajo la influencia aristotélica, debemos ese gran invento que son los signos de puntuación. Alejandro Magno, estimado público, dio en vida, atribuyó muy poca importancia a Aristóteles. Es decir, nunca le mandó un regalito de sus conquistas, nunca le ofreció un cargo público, absolutamente nada de eso. Aristóteles vivió en Atenas, después de haber sido prefector de Alejandro, fundó su liceo en abierta competencia con la academia. Y el liceo nunca tuvo ni el dinero ni la suerte de la academia, duró poco tiempo, pero el liceo tuvo una gran cosa, que posiblemente es lo que han copiado en Alejandría, estuvo la primera biblioteca pública, que se sepa, en la historia de la humanidad. O sea, una biblioteca que podía ser consultada por cualquier persona, siempre, obviamente, que el libro quede, o el rollo quede dentro del liceo. Además del liceo, Aristóteles, durante su época ateniense, se dedicó a la confección de sus grandes obras, que las vamos a ver ahora mismo. Y cuando murió Alejandro, en 323, estimado público, hubo una revuelta antimacedónica, o sea, contra la prevalencia de Alejandro Magno en Grecia, como en muchas otras ciudades griegas, querían librarse de esa nueva tiranía macedónica. Y hubo una persecución de los intelectuales, que estaban de alguna manera asociados a la memoria de Alejandro. Aristóteles abandonó Atenas en 323, y dijo esta frase, que quiero citarles a ustedes, quería evitar a los atenienses un segundo crimen contra la filosofía. O sea, quería bondadosamente evitar a los atenienses que hicieran con él, a Aristóteles, lo mismo que lo que se había hecho con Sócrates. Entonces, él se retiró, pero murió poco tiempo después, un año después murió en el exilio. De todas maneras. Entonces, ¿es falso de lo que dicen, de que Alejandro, cuando estaba en sus conquistas y demás, y encontraba alguna especie, algo interesante, le mandaba a su maestro a Aristóteles? ¿Esto es... Por sí, no hay ninguna seguridad, porque no han quedado registros. Registros escritos, era una cosa ránsima de la antigüedad. Todo era oral. Los derechos propietarios, todo eso era oral, estimado público. Había un poco registros escritos. Y de eso que yo sé que me puedo equivocar, no soy experto en eso, no sé, por lo menos no sé nada. Pero no creo que Alejandro, que estaba dedicado a las dos grandes pasiones de su vida, a lo militar y al alcohol, no creo yo que haya pensado. Y después, simplemente por lo que se llama el sentido común. Un tipo que está muy ocupado conquistando un mundo, que cada tantos días conquista una provincia, que tiene que organizar una vida pública muy diferente, que recibe presentes de todo tipo, mujeres, efeos, o sea, chicos, etcétera, etcétera. Es una persona simplemente ocupadísima, ¿no? No creo que haya ni pensado en su maestro. Eso sí, se dice, se dice, es una mera leyenda, que Alejandro, bajo su almohada, tenía una copia de la Liliada y de la Odisea, de Homero, que ese era un consejo de Aristóteles. Pero es también una leyenda, tampoco. Eso tampoco es. No, eso no es comprobable. No, Aristóteles jamás ha hablado de eso, y Alejandro no dejó un solo testimonio escrito. Puede ser. Por favor. Sí, yo también sabía que a Alejandro le había ayudado a la instauración del liceo, porque Aristóteles no podía comprar ninguna propiedad en Atenas, ¿no? Porque era un teco. Entonces... Pero Alejandro también. Pero digamos que en esa época, Alejandro era quien mandaba, ¿no? Pero el liceo, si no lo podía comprar a Aristóteles, ¿se sabe quién lo compró? No, yo sé que no se sabe. Además, en esa época todavía había terrenos valíos, no había un catastro rígido como existe ahora. Nos tenemos que imaginar, es que no hubo una época donde recién se hacen muchas cosas, donde registros escritos eran absolutamente rarísimos. Por eso es el punto también que quiero mencionar a ustedes. Varias de las obras más importantes de Aristóteles se han perdido. Por ejemplo, de la poética poseemos solo la mitad, la mitad destinada a la tragedia. El nombre de la rosa de Humberto Eco está construido justamente sobre la posibilidad de que se haya en un monasterio encontrado la mitad faltante de la poética, destinada a temas que a ustedes van a interesar mucho, la comedia, la risa, la ironía, la diversión, etc. Eso se ha perdido. Muchas de las obras, por ejemplo, sobre la monarquía de Aristóteles, nos ha quedado una sola frase, que está copiada naturalmente en otras obras. Es decir, muchas obras se han perdido, mucho más que en el caso de Proto. Estimado público, veremos la relación muy compleja, en pocas palabras, entre Platón y Aristóteles, o sea, entre maestro y alumno, que siempre es una relación altamente compleja. A Aristóteles se le atribuye, tampoco hay una fuente exacta a la frase, soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, que es una atribución, donde se trata de mostrar la vinculación de Aristóteles con la famosa teoría de las ideas. Platón, eso corresponde a un curso de filosofía griega normal que han debido ustedes llevar. Platón es el creador de la famosa teoría de las ideas, de esas ideas siempre iguales a sí mismas, eternas, que no pueden ser vulneradas, porque son perfectas, y de los objetos de la Tierra, que son simples copias, imitaciones de las ideas celestiales. Esa teoría, estimado público, que es hasta hoy extremadamente importante, porque es una de las fundamentaciones de los conceptos abstractos, esa idea ha sido refutada por Aristóteles. En varios de sus escritos, en la Metafísica y en la Política, él menciona explícitamente que no puede ser que el mundo real sea una mera copia del mundo ideal, con argumentos, además, muy buenos. Si existieran, estimado público, esas ideas perfectas, de las cuales lo concreto es solamente una mala derivación, tendrían que existir también esas ideas perfectas sobre lo malo, lo perverso, lo injusto, etc. Y eso Platón no consideró, que también lo malo, lo injusto, lo feo, tendría ideas perfectas, de las cuales lo feo concreto de la vida cotidiana serían las copias. Aristóteles también mostró, sobre todo en la Metafísica, que esta idea, que esta concepción platónica significaría una duplicación infinita de las ideas, porque nosotros tendríamos la idea perfecta, la idea semi-perfecta, y muchas otras en una gradación infinita hasta llegar naturalmente a los objetos concretos, una duplicación infinita. Es decir, por varias razones, generalmente de orden práctico, Aristóteles no cree en la teoría platónica, tampoco rechaza, no se va al otro extremo, no rechaza de ninguna manera la existencia de conceptos abstractos, solamente no les atribuye esa dignidad puntológica superior que les atribuía el divino Platón. Por lo tanto, estamos, como lo ha dicho Bertrand Raza, quien sigo en este curso, quien ha dicho que, por ejemplo, la Metafísica, el libro de Aristóteles, es en parte de la herencia platónica, pero pasada, traspasada, por el sentido común, o sea, por una cierta dosis de realismo. Si ustedes ven la representación iconográfica más conocida de Platón y Aristóteles, que es un famoso fresco que está en el Vaticano, en las estancias limitadas por Rafael, que se llama la Escuela de Atenas, en el centro, estimado público de este fresco, que es bastante grande, están Platón y Aristóteles. Y es un fresco que realmente tiene un valor explicativo, pedagógico. Platón señala con el dedo y con un gesto imperioso, señala arriba el mundo de las ideas, esa esfera celestial de lo perfecto. Y en cambio, a su lado, Aristóteles, en forma mucho más serena y con un gesto que le dice, maestro, no exagere usted, y con la mano abierta parece señalar la Tierra, o sea, los fenómenos reales. Como diciendo, maestro, no exagere usted, consideraremos también la dignidad ontológica que le corresponde a los fenómenos terrestres. A lo pedestre, en una palabra, que tiene, según Aristóteles, una dignidad propia. Es por eso que de aquí se deriva, estimado público, uno de los aspectos metodológicos más interesantes. Aristóteles se dedicó una gran parte de su vida a acumular testimonios, datos, conocimientos, empírico, documentales. generalmente no es él el que ha hecho esta colección de datos empíricos, sino sus alumnos, pero esto ha sido pagado de alguna manera. O sea, eran chicos que, por ejemplo, juntaron las constituciones de todos los estados griegos a lo largo del Mediterráneo. Eran constituciones no escritas, como la gran mayoría de todo de la antigüedad, que eran cosas orales. Perdón, Aristóteles ha sido el que tenía la idea de fijarlas por escrito. Y por ello sabemos hoy cómo eran las constituciones, por ejemplo, de Esparta o de cualquier otro de los grandes estados griegos, los conocemos por esa notable compilación que ordenó Aristóteles en el liceo. Lo mismo con plantas, con animales, es enorme lo que ha realizado el estimado público en el campo de la zoología y de la botánica, que eran sus dos cosas preferidas. O sea, una enorme cantidad de datos es el primero que se le ocurrió una clasificación, por ejemplo, de las plantas, por afinidades y disparidades, que es hasta hoy el principio con el cual se clasifican a los seres vivientes. Por ejemplo, nosotros, con perdón de ustedes, estamos obviamente por afinidad mucho más cerca de los monos que de los moruscos, ¿no es cierto? Entonces, se supone que hay una vinculación mucho más estrecha entre nosotros y los monos, sobre todo los chimpancés y los orangutanes. Y en cambio, con los moruscos o con las amebas, tenemos obviamente una vinculación, pero es mucho más lejana y mucho más mediada por otra serie de razas, géneros, etcétera, de seres vivientes. Eso seguramente ha estado como idea general, seguramente era una cosa de conocimiento común, pero Aristóteles es el primero que lo puso por escrito y que se dedicó a sistematizar, clasificar, etcétera, a todos los seres vivientes, plantas, animales, minerales, etcétera. Una labor realmente muy interesante que realizó. Y esta labor estimado público, esta labor de clasificar fenómenos, es naturalmente una labor muy distinta a estudiar ideas perfectas. ¿No es cierto? Si alguien se dedica, estimado público, a conseguir datos sobre plantas, animales, y les da una importancia, o sea, les atribuye una notable importancia a cada uno de los géneros, subgéneros, especies y demás, es naturalmente una visión muy muy diferente a creer que existe una idea perfecta de la cual todo el resto serían copias, imitaciones, derivaciones. Como ven ustedes, Aristóteles realmente es un espíritu relativamente original para su época. Es también muy original y aquí quiero detenerme unos pocos minutos el tratamiento que él ha hecho de Dios, porque esto es algo que va a influir poderosamente sobre la filosofía posterior, sobre todo en la Edad Media. A propósito, estimado público, Aristóteles hasta la Edad Media era considerado como el filósofo por excelencia, el pensador por antonomasio, o sea, el gran pensador que tenía que estar en cualquier reflexión. Era, Santo Tomás lo nombra el filósofo, como si fuese evidentemente el filósofo por excelencia. Era una personalidad realmente asombrosa de una influencia extraordinaria hasta hace pocos siglos y todavía hoy, todavía hoy, Aristóteles sigue siendo objeto de estudios. Por ejemplo, aquí tenemos a Mauricio Montalegre y su sociedad científica que va a publicar un libro en homenaje a los 2.400 años del nacimiento de Aristóteles. Libro que yo obviamente aconsejo que ustedes adquieran y lean para que vean que todavía Aristóteles preocupa hoy en el ámbito en el ámbito boliviano. O sea, no es un pensador que haya pasado completamente desapercibido pese a los 2.400 años que nos separan de él. Por eso es que tenemos que dedicarle esta sesión totalmente a este gran pensador. quiero mencionar el caso de Dios como figura del pensamiento aristotérico estimado público para que vean ustedes qué es en el fondo lo que diferencia a la filosofía occidental originada en la griega de otros tipos de hacer filosofía en el mundo por ejemplo de la andina. Aristóteles se imaginó estimado público que tenía que haber una especie de movedor y móvil de motor y móvil absolutamente abstracta. Esa idea está obviamente contrapuesta a la idea cristiana de un Dios personal que se preocupa por nosotros por ejemplo cuando nosotros pecamos Dios ensombrece su rostro y pensamos que él tiene un rostro en las innumerables representaciones iconográficas por ejemplo de Miguel Ángel en la creación de Adán aparece el rostro de Dios Padre y ese rostro se ensombrece cuando nosotros cometemos pecados claro que ante pecados menores como los pecados de la carne seguramente es más bien una sorpresa irónica la que tiene Dios cuando se da cuenta que nosotros hemos caído en manos de esas hermosas sensaciones sin gran importancia para el resto de la vida comunitaria pero seguramente se ensombrece el rostro de Dios cuando escucha lo que ha pasado con los campos de concentración o con algunos problemas de ese tipo y también se alegra seguramente cuando nosotros hacemos buenas acciones ese Dios personal con rostro con una especie de sentimiento por lo menos con la posibilidad de compartir sentimientos humanos ese Dios no entra en las consideraciones de Aristóteles es un Dios estrictamente abstracto es el Dios simplemente que ha dado el primer impulso necesario para la creación del universo el motor inmóvil que luego queda inmóvil que no participa nos deja obviamente en libertad es el Dios que no participa luego en los asuntos humanos pero la idea ese Dios abstracto e intelectual es naturalmente una idea muy poco popular porque a un motor inmóvil no se le pueden ofrecer sacrificios no se le puede rezar el ofrecer sacrificios el rezar es decir Dios si me concedes esto por ejemplo haré lo otro me sacrificaré haré tal cosa si tú me concedes esto típico por ejemplo de la religión cristiana por lo menos como era hasta la primera mitad del siglo XX todo eso estimado público presupone un Dios participante en los asuntos humanos y aquí en Aristóteles tenemos un Dios abstracto que no participa ni se interesa para nada en los asuntos humanos y por lo tanto es un Dios que no es popular por eso es que nunca ha habido una religión derivada de los principios aristotélicos sobre Dios pero es un Dios importante para pensar cómo puede ser la existencia de Dios justificada racionalmente yo simplemente transmito ustedes creo yo por lo menos para mí imposible de contestar tiene que haber o no un motor inmóvil o sea un primer impulso para que la creación salga de la nada o es esta la única el único momento en que Dios participa en la creación es un problema que tiene muchísimas derivaciones muchos componentes se lo puede ver desde muy diferentes perspectivas solamente yo les menciono que es probablemente la primera vez que en forma sistemática alguien ha pensado a Dios en términos estrictamente racionales ni milagros ni apariciones ni iluminaciones ni revelaciones nada de eso o sea muy distinto a los evangelios muy distinto al Corán etcétera un Dios pensado solamente como posibilidad racional por favor aquí en varios textos de Aristoteles existen traducciones que hablan de Dios que se relacionan con el que se traduce como Dios internacional también los presopráticos han hecho una crítica a esta homotización de los Dioses en el sentido de que por ejemplo el juego de Gnóstico en el sentido de que es una cualidad directamente humana a los Dioses un poco vulgarizando el concepto de Dios por ejemplo en la Anteogonía de Sioda existen ciertos rasgos característicos de los Dioses que tienden a convertir ciertas actitudes mundanas propias de los humanos adultos claro por ejemplo también está la castración varios temas de signos pero no creo que que haya el Dios que se maneja Aristóteles aquí digamos como estrictamente en el sentido abstracto si no se habla de una pluralidad de Dioses también tan temprano en el contexto de la mitología griega tiene una fuerte influencia en relación a la concepción de una deidad o de un principio no sé teocrático en relación a los universos y toda aquella evidentemente nadie es absolutamente original y la idea intelectual que le dio Aristóteles sobre Dios estimado público evidentemente tiene antecedentes no solamente Genofonte sino otros pensadores que hoy llamamos presocráticos se han referido por ejemplo críticamente acerca de esa concepción antropomórfica diciendo por ejemplo si las vacas tuvieran dioses pintaría a sus dioses bajo la forma de vacas es lo que dice este curioso presocrático y eso es una crítica indirecta a las concepciones de un Dios personal de un Dios con figura discernible con representación discernible iconográficamente etc o sea Aristóteles evidentemente tiene detrás de él o antes de él una buena tradición de haber pensado esos problemas en eso tiene usted totalmente no es de ninguna manera algo muy original pero él era un sistematizador o sea esas ideas vagas que existían no podemos considerar a los dioses bajo esas figuras ridículas que nos enseña Hesiodo y los otros literatos griegos tienen que haber algo más abstracto él es el primero en haber sistematizado hasta el fondo y haber creado esa figura altamente intelectual y muy incómoda para los creyentes del motor inmóvil como es inmóvil el motor Dios no podemos dirigirnos a él él no es pasible pasible de ser influido por nosotros todas las religiones sin excepción alguna estimado público tienen algunos elementos comunes los sacrificios y las oraciones que son intentos de influir sobre los dioses nosotros quemamos por ejemplo nuestra mejor vaca no la consumimos sino que lo mejor que tenemos nuestro don más preciado una hermosa vaca un hermoso cordero lo quemamos en honor de Dios y entonces obviamente tratamos de influir le pedimos lluvia le pedimos victoria en la próxima guerra en fin todas las cosas imaginamos le pedimos cosas muy personales Dios ayúdame quiero conquistar esta chica etcétera de cualquier sacrificio que tú me pidas eso es lo más usual en todas las culturas aquí estimado público hay alguien que se preocupa por Dios pero por un Dios extraordinariamente abstracto que no puede ser influido que por lo tanto no tiene Dios perdón no tiene templos no tiene altares o sea no hay posibilidad de influir humanamente sobre él porque él no nos escucha es el motor inmóvil entonces esta concepción es obviamente impopular al extremo en ámbitos profundamente religiosos la concepción aristotélica de Dios este mao público nunca ha sido bien vista en los ámbitos religiosos y es por eso que santo Tomás construye su gigantesca filosofía basado en gran parte en Aristóteles pero no en su concepción de Dios pero es una concepción que él obviamente considera porque es muy interesante y los intentos por ejemplo racionalistas de justificar un segundo de justificar a Dios por ejemplo la prueba otológica de la existencia de Dios de alguna manera estimado público están influidos así sea indirectamente por Aristóteles muchísimos pensadores en la edad media y posteriores han tratado de justificar la existencia de Dios mediante argumentos racionales y naturalmente que no han seguido estrictamente las ideas platónicas pero se han dejado influir por esa idea hay que justificar a Dios intelectualmente justamente cuando han mencionado a Santo Tomás a mí me parece que en uno de sus cinco argumentos de la existencia de Dios en el último si no me equivoco tomaba el argumento del motor inmóvil de Aristóteles es decir justificaba la existencia de todo a través de un motor que lo podía mover todo entonces a mí me parece que la influencia de Aristóteles ha estado presente incluso en la concepción de Dios sin duda pero hay otras pruebas por lo tanto este argumento aristotélico es digamos un último esfuerzo por comprobar que Dios puede ser justificado racionalmente pero no hay duda estimó público esa idea que no hay en el mundo islámico la idea de una justificación racional de Dios esa idea proviene probablemente de Aristóteles e indirectamente de algún presocrático por ejemplo esos que decían sin negar a los dioses que decían si las vacas tuviesen Dios pintarían vacas como deidades si los caballos tendrían Dios pintarían caballos es una crítica indirecta al antropomorfismo que es muy útil muy interesante porque describe que la religión es una creación humana es decir a Genofonte le corresponde le corresponde nuestro respeto porque evidentemente estimó a un público es una gran idea muy anterior a Aristóteles ¿y cuál es la razón de ser entonces de estudios? y además me suena en una primera instancia como una contradicción en sí misma pero cuando dices motor inmóvil o tal vez en griego o en otro idioma será diferente motor siempre implica movimiento como fuerza motora como que hay algo que se mueve y cómo puede ser algo motor y al mismo tiempo es inmóvil muy interesante es una vieja idea la idea aristotélica es que Dios crea el universo y se realiza ah que útil perdón que útil no pero es útil es lo mismo estimada que por ejemplo alguien que tiene en el campo de la filosofía de la creación artística una idea genial y él mismo ya no la desarrolla pero sin ese núcleo sin la semilla de la idea no hubiera habido la creación artística y cómo es el término en griego no sé aquí aquí los chicos que han estudiado griego deben saber una cosa parecida es lo que en este aspecto muchos de los teólogos han tomado Aristóteles como base para especulaciones justamente por lo que explicaba el compañero de la posición de santo tomás pero le hacen decir más de lo que realmente decía en su momento Aristóteles eso hacemos todos claro Aristóteles nunca pensó en una religión cristiana nunca pensó en nada de lo que hoy en día digamos se especula una cosa por lo que decía la compañera por ejemplo Einstein se le habla mucho de que es el creador de la bomba atómica cuando Einstein nunca participó en el grupo que se denominó Manhattan que era el grupo secreto que realizó ahora que la semilla y que el aspecto importante que dio sobre digamos el aspecto del inicio del principio que sirve para la bomba atómica que está dada en su fórmula EMC entonces es importante ver que a veces a los pensadores y demás le atribuyen aspectos que no le competen porque para acabar Einstein era un hombre muy pacifista que no le gustaba la guerra si escapó de la guerra peor no le hizo gustar la guerra exactamente aquí hay varias personas del señor Montalegre una interrogante bueno ellos en Aristóteles nunca se mencionan de Dios en la política en la poética es decir no es un pensador digamos religioso en esos términos no no se refiere a ningún Dios Platón es un diablo pero Aristóteles no pero en la mental física si hace un tipo de este término y de esta concepción me parece que sale de una forma artificial para un poco identificar su sistema pero es interesante que no haga alusión a Dios en sus otras formas estos pensadores griegos Platón y Aristóteles estimó mucho lo mismo Sócrates son interesantes porque disminuyen el ámbito de lo religioso a un mínimo y al mismo tiempo aumenta en el ámbito de lo que podríamos llamar lo argumentativo discursivo ya la república platónica es así esa gran utopía no está concebida en términos que digan volveremos a la religión de nuestros mayores o debido a la gran revelación del gran profeta hay que construir la sociedad de tal y tal manera sino que solamente de acuerdo a argumentos eso es lo que distingue a la cultura occidental de muchas otras por ejemplo de la budista claramente de la hinduista de la musulmana etcétera porque evidentemente son construcciones estrictamente racionales aristóteles se refiere a dios que yo sepa sobre todo en ese libro que lo vamos a ver ahora muy rápidamente que se llama la metafísica el título de modis de Aristóteles el título de modis bueno también otra vez volviendo a la compañera yo la había entendido he leído una interpretación que me he gustado y que tal vez no es la mejor pero de Mondolfo el pensamiento antiguo y ahí entendí lo del primer motor como que una lógica que tenía de causa y efecto que me planteó y él puso que en algún punto desde el proceso de causa y efecto debería haber algo que sea causa y efecto no hizo anunción que yo sepa al término dios exactamente ahí pero lo del primer motor no indicaba exactamente un movimiento de que siga pero si era una idea lógica de que haya una causa que no tenga efecto y ahí es donde ya llegó a esa conclusión y no era para plantearte la idea de dios sino para plantear la idea de causa y efecto también es una posible interpretación claro está hay en la filosofía estimado público un problema que también tiene que ver con filosofía política justamente ahí que es la llamada regresión infinita si nosotros por ejemplo para un tema actual las políticas públicas con respecto a la mujer buscamos una causa la podemos encontrar podemos decir es la idea que está en el programa de tal partido pero cuando encontramos esa programática partidaria vemos que probablemente es el efecto la derivación de concepciones más antiguas y así podemos seguir hasta el infinito casi todos los pensadores han sido contrarios a esa regresión infinita y han tratado de poner un fin o mejor dicho un comienzo y un comienzo es decir en el mundo de la nada absoluta alguien fue solo causa como dice usted de lo que vino posteriormente tiene que haber algo donde se termine esa regresión infinita entonces la idea de que haya una causa no causada por algo anterior es evidentemente una idea muy filosófica y es una idea que yo sepa me puedo equivocar fácilmente una idea de la filosofía occidental porque los budistas no piensan en ese tipo de reflexión entonces la idea de que hay que encontrar una causa no causada esa idea estimado público posiblemente es anterior a Aristóteles pero él la ha fundamentado brillantemente entonces que hace Aristóteles en el fondo como vemos en el debate aquí en esta clase nos ayuda a pensar lo cual no es poco simplemente es un personaje un gran pensador con ideas muy ocurrentes muy originales para su época muy sistemáticas que nos colabora a seguir pensando y eso no es poca cosa veremos creo que alguien más quería no veremos entonces estimado público otro elemento importante de la metafísica con eso vamos a concluir la parte más abstracta y vamos a pasar después de la pausa a la política veremos estimado público la clasificación de los saberes que produce Aristóteles en la metafísica y también en otras señoras y señores un minutito de silencio reanudaremos la sesión si ustedes lo permiten la política de Aristóteles es probablemente estimado público el primer tratado sistemático sobre asuntos sociales y políticos en la cultura occidental la obra llamada la política es también una compilación de épocas posteriores no hay ninguna seguridad de que Aristóteles la haya escrito exactamente como la conocemos hoy pero de todas maneras se nota una intención unitaria o sea un tratamiento sistemático bajo una misma lógica de asuntos políticos y este tratamiento y aquí también se ve en eso uno de los grandes logros de la cultura occidental es un tratamiento analítico que no recurre ni a los dioses ni a la revelación divina ni a la tradición ni a ningún tipo de elemento que no sea lógico discursivo la política para Aristóteles tiene una relación muy estrecha con la ética y este es el punto simplemente principal que yo les puedo mencionar la política es la continuación de la ética vamos a ver estimados públicos que después en el renacimiento con Maquiavelo justamente se corta radicalmente ese vínculo pero este vínculo ha durado más de 1800 años o sea desde Aristóteles hasta el renacimiento y era y es la parte normativa de la política o sea la moral la ética aparece como lo normativo el sustrato moral de la política todas las culturas creo yo sin excepción alguna han tenido estimado público ideas concepciones y programas políticos de eso sin duda alguna pero aquí tenemos el primer tratamiento de asuntos público políticos haciendo conexiones solamente entre los elementos que hoy podríamos llamar de reflexión analítica sobre los distintos elementos por lo tanto estimado público tenemos una obra que seguramente es muy original es decir hoy en día nos parece todo además el carácter muy desordenado de la obra nos parece seguramente algo muy aburrido y tedioso pero en su momento ha sido un avance notable en el tratamiento de asuntos público políticos ese punto de la originalidad es lo que nosotros no tenemos que olvidar arrogantemente porque evidentemente estimado público alguien Aristóteles ha sido el que ha originado estudios que hoy llamaríamos sociológicos politológicos de filosofía política etcétera donde combina la parte empírico documental con la parte reflexivo lógica y eso es un gran avance en lo que hoy perdón en lo que hoy llamaríamos ciencias sociales ¿en qué puedo diferenciar o cómo puedo diferenciar la filosofía política de la ciencia política y de la teoría política con la concepción acuñándose a la expresión con la clase yo le diría es mi opinión muy personal que no hay una clara diferenciación son límites muy muy difusos en realidad son especialidades que tocan un poquito más o que enfatizan algo más un aspecto que otro pero no hay ninguna diferencia sustancial o sea de contenido entre filosofía política ciencia política y cuestiones similares yo diría por ejemplo que la ciencia política acopia mucho más datos empíricos se preocupa mucho más por cuestiones concretas y como su mismo nombre lo dice la filosofía se preocupa más por temas generales abstractos pero en el contenido o sea en el fondo fondo de la cuestión yo pensaría pudiendo equivocarme fácilmente que no hay así una diferencia tajante entre ambas quiero nombrarme a mí mismo como ejemplo cuando yo estudié ciencias políticas y filosofía en una universidad alemana en la universidad libre de berlín las dos disciplinas pertenecían a la misma facultad a la facultad de filosofía y los profesores eran en realidad los mismos o sea simplemente unos atacaban problemas más concretos otros más abstractos pero en líneas generales los profesores eran los mismos o sea no había una diferencia tajante lo que sí había la única diferencia que los politólogos nos dedicábamos yo estudié primero ciencias políticas un poco más a cuestiones concretas que rara vez entran a temas filosóficos por ejemplo cuestiones de política internacional grandes alianzas historia de las alianzas político-militaras esas cosas eran muy concretas que rara vez entran al campo de los filósofos pero en general no había grandes diferencias entre ambas disciplinas pudiendo equivocarme muy fácilmente lo digo esto no por coquetería literaria sino porque ambas disciplinas se han especializado enormemente en los últimos cien años si ustedes ven simplemente la literatura que hay sobre filosofía política en los últimos cien años son más de 10.000 volúmenes y seguramente más de 50.000 artículos eruditos y otro tanto para la ciencia política o sea se han ido especializando pero el núcleo profundo creo yo pudiendo equivocarme que es más o menos el mismo veremos sobre todo dos aspectos importantes de esta obra estimado público que entre otras cosas entre otras cosas y al comienzo y eso honra a Aristóteles contiene una recapitulación y una crítica de la utofía platónica aquí vemos cómo se hace ciencia en occidente sin decir que es mejor ni peor que otras culturas primero hay que estudiar eso lo dice en la metafísica lo que ya se ha hecho entonces él estudia a su maestro a su maestro Platón y sobre todo a la utopía platónica y él construye en parte sus propias ideas Aristóteles ganadas de la crítica a Platón el punto más importante estimar los dos puntos más importantes son los siguientes él dice no se puede como lo hace Platón construir un paralelismo entre la familia y la sociedad por lo tanto no puede existir un paralelismo que derive conocimientos reglas soluciones para la política derivados del estudio de la familia Aristóteles dice la familia es una constelación obligatoria y además construida entre desiguales sobre todo padres e hijos en cambio el Estado es una construcción voluntaria no puede retirarse puede irse a otro país puede comenzar la vida en otra sociedad etcétera y es una cuestión regulada en la asamblea popular por las decisiones que se tomen democráticamente en la familia dice Aristóteles no hay no pueden haber decisiones tomadas democráticamente porque por ejemplo los niños pequeños no tienen los conocimientos adecuados para expresarse ni para opinar ni para juzgar asuntos asuntos que simplemente exceden sus modestos y pequeños conocimientos entonces él dice no puede haber como hace Platón un paralelismo entre familia y sociedad la sociedad del Estado dice Aristóteles tiene como órgano central la asamblea popular donde se decide por votación y por y después de haber debatido racionalmente un tema en la familia no existe esa posibilidad porque es una sociedad obligada en esa época también a las mujeres las obligaban a casarse no se preguntaba quieres casarte o no sino que muy sabiamente lo reitero sin ironía muy sabiamente los padres decidieron con quien tenían que casarse el hijo o la hija y generalmente estas uniones no eran y esto quisiera recalcar a ustedes simplemente para que piensen críticamente no eran tan infelices como uno se imagina de afuera porque hoy en día las elecciones voluntarias son tan malas o tan buenas como las elecciones que han hecho los padres por los hijos simplemente los padres tenían según Aristóteles esa idea que es lo que le conviene mejor a mi hijo y a mi hija y la felicidad no es la atracción física sino es un largo periodo de convivencia entre desiguales entonces ahí yo diría que Aristóteles por lo menos nos pone temas dignos todavía de ser discutidos hoy el otro tema de crítica a su maestro es la idea de que los filósofos tienen que ser reyes o sea tienen que ser los gobernantes los intelectuales como los gobernantes y aquí Aristóteles nos dice para un estadista para un gobernante para un rey que tiene que decidir cotidianamente sobre los asuntos más libertos le es simplemente inútil el bagaje filosófico él tiene que tener conocimientos prácticos los conocimientos filosóficos no están de más pero normalmente las decisiones que hay que tomar cada día por ejemplo se le quita a uno una asignación de dinero se le da al otro a una provincia se le aumenta a la otra se le disminuye se aumenta o no o se disminuye una fuerza pública de seguridad esas cosas no se pueden decidir a fondo solamente con ideas generales sino que hay que conocer la parte concreta específica esa es la función de un político o sea el conocimiento específico de una sociedad los filósofos dice Aristóteles están bien como asesores como consejeros de reyes y gobernantes y los gobernantes hacen bien al escuchar los consejos de los asesores intelectuales pero son dos funciones separadas que hay que mantenerlas además a distancia porque los que sólo asesoran no tienen la responsabilidad sobre los hechos en cambio los gobernantes sí tienen la responsabilidad por ejemplo ante la historia sobre los hechos en cambio los asesores pueden aconsejar o no cualquier cosa nunca asumen la responsabilidad sobre lo que ha decidido un gobernante por estas dos razones ya dice él no se puede aceptar sin más la utopía platónica la la política de Aristóteles estimado público es una obra extremadamente interesante entre otras cosas porque ahí aparece la idea cíclica de la historia la concepción cíclica del desarrollo histórico que luego ha tenido una enorme importancia en la historia de la humanidad y que se contrapone a la idea lineal ascendente del desarrollo histórico quiero mostrarles estimado público uno de los elementos en que aparece en la política de Aristóteles esta idea del retorno cíclico o sea el redondo como ustedes ven el esquema en la pizarra que no es de Aristóteles sino es el atribuido a Aristóteles este esquema que nos muestra el retorno cíclico de regímenes políticos los nombres todos son de Aristóteles también la concatenación que él ha establecido pero en esta forma esquemática estimado público yo lo he tomado también de comentaristas notables como Bertrand o así Aristóteles tiene el mérito estimado público de haber sido también el primero en clasificar regímenes políticos todos estos nombres y las construcciones que están detrás de los nombres ya habían en la época aristotélica ya había monarquías ya había democracia etcétera etcétera él es el primero en que ha encontrado una concatenación lógica entre los diversos regímenes políticos y este este esquema es útil estimado público simplemente por la por el siguiente hecho en la parte de arriba están los regímenes que podríamos llamar relativamente aceptables y en la parte de abajo están los regímenes degenerados ustedes ven he puesto unas líneas verticales que nos muestran que la tiranía es la forma degenerada de la monarquía la oligarquía la forma degenerada de la aristocracia y la oclocracia el gobierno de las turbas la forma degenerada de la democracia en el caso de la democracia he puesto dos o tres nombres porque el propio Aristóteles va variando en sus denominaciones para este régimen que es obviamente el más complejo la democracia se puede decir muchas cosas estimado público como tiene asamblea popular elecciones procedimientos para la elección de curados y demás cosas es simplemente desde el punto de vista de la institucionalidad es simplemente un régimen mucho más complejo que los otros no quiere decir que sea mejor simplemente que es más complejo y que necesita un esfuerzo explicativo mayor allá la señora del fondo nos quiere decir algo perdón 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 si aquí podemos añadir tiene usted razón siga siga por favor no solo voy a aclarar porque cuando decir esta obra que es bastante compleja en ese sentido creo que Aristóteles pone en cuenta la república como forma política y la democracia como la degeneración o la variación inclusiva de la república propiamente va variando va variando no es uniforme la terminología ya en Aristóteles por eso aquí también he puesto esto es república va variando estimado público Aristóteles le agradezco por su intervención estaba ante una situación muy interesante estimado público es el primero que hace una concatenación lógica entre los diferentes regímenes políticos y por lo tanto él tampoco estaba totalmente seguro de que es así este es el ejemplo tomado de las ciudades estados griegos del siglo cuarto antes de Cristo y él mismo se da cuenta que lo que vale para Atenas no vale para los otros estados por ejemplo nada de esto tiene que ver con Macedonia que es donde Aristóteles trabajó en la corte y tal Pela él trabajó a las órdenes de Filipo el Grande el padre Alejandro Magno y ahí no había asamblea popular no había elecciones no había nada de esas cosas y sin embargo él seguramente por los poquísimos testimonios biográficos que tenemos nosotros sabemos que Aristóteles se encontró relativamente a gusto en la corte macedónica pero Atenas era la ciudad de estado más importante de Grecia y en esa época Atenas estaba constituida democráticamente entonces había que además como él vivía en Atenas Atenas era con toda seguridad la capital cultural de Grecia eso sin duda alguna siglos después estimó Púlio siglos después la gente importante del Imperio Romano acudía a Atenas como hoy se acude a una universidad es decir grandes pensadores posteriores Cicerón Boes los grandes romanos todos ellos han hecho su pelegrinación a Atenas para absorber los conocimientos de esa ciudad que vivía en gran parte Atenas posteriormente vivía de esos muchísimos estudiantes que creían que ahí había una especie de concentración del saber este esquema como les digo es un esquema atribuido a Aristóteles es lo que se puede derivar de sus conocimientos y de lo que él relata en la en la política este esquema estimado público como ustedes ven lamentablemente una de las flechas está muy débil es un esquema circular o sea vuelve todo al comienzo y si todo vuelve al comienzo significa que no hay progreso histórico en el sentido que nosotros le otorgamos hoy o sea que un régimen esté muy por encima de los otros esa idea del progreso histórico que es el fundamento de la filosofía de la historia es una idea que vamos a ver tomada del cristianismo es una idea estimado público que San Agustín y otros pensadores han establecido y que luego Hegel Kant Marx tres tendencias muy diferentes entre sí han canonizado y que hoy en día por lo menos en gran parte de este mundo es la concepción básica y no discutida de filosofía de la historia todos ustedes me imagino que comparten esa idea por ejemplo que nosotros vivimos en la época superior al pasado no es cierto ustedes chicos jóvenes deben creer estos pobres abuelitos como Mancilla en su juventud no han tenido los juguetes nuestros no han tenido celulares tabletas nada de eso como se han vivido a vivir estos abuelitos no había discotecas en mi generación nosotros pensábamos que barbaridad la vida de nuestros padres sin aviones sin televisión que cosa más abuelita de que no ser eso yo les cuento esto porque hoy en día nosotros creemos firmemente también los detractores del progreso material creen que vivimos en una época superior a la inmediatamente precedente y que esa época precedente a su vez era superior a la anterior a la previa esa idea de que hay un ascenso progresivo diferenciable en la historia de la humanidad es una idea relativamente reciente en términos históricos no tiene más de 2000 años estimado público en la antigüedad no había esa idea de que había un progreso permanente en la historia la cultura indina lo poco que se puede reconstruir de su filosofía es una típica como la inmensa mayoría en el mundo de una filosofía cíclica de la historia o sea sin un progreso permanente sino que todos los periodos tienen sus lados positivos y negativos y al final lo que sale es la repetición eterna de lo mismo es una teoría también armonicista que nos dice al final todo se incluye se integra en un gran desarrollo circular que significa la naturaleza misma no podemos decir en la naturaleza que ha habido épocas inferiores o superiores en cambio esa teoría también fue la teoría aristotélica o sea Aristóteles no dijo nunca que la vida en Atenas era culturalmente superior a las épocas anteriores griegas lo único que él creía es que los griegos eran superiores a los bárbaros eso vamos a ver todavía aquí hacia el final de la sesión porque es una parte importante de la construcción aristotélica en favor de los griegos y en detrimento de los extranjeros de los bárbaros la palabra al principio significaba simplemente el que no es del pueblo y entre tanto la palabra adquirido bárbaros adquirido una connotación completamente negativa que al comienzo no tenía esa palabra y esto se debe hay que decirlo todo en parte aristóteles él ha dicho estimado público que los persas y los otros pueblos del oriente los asirios babilonios etcétera no practicaban la reflexión filosófica no analizaban sus asuntos políticos no ponían en duda sus instituciones públicas y por lo tanto si alguien no pone en duda algo es porque está esa persona contenta con su destino entonces él decía los persas etcétera los orientales o sea los asiáticos están merecen el régimen autoritario totalitario que han tenido bajo el imperio persa porque es lo único que conocen además estaban contentos y al estar contentos no han producido filosofía que es el descontento que es la manifestación de un análisis porque algo no nos gusta entonces al no tener filosofía al estar contentos con su suerte no han reflexionado sobre los aspectos negativos de su propio orden político y por eso les gusta estar bajo regímenes autoritarios y si a alguien le gusta estar bajo un régimen autoritario es una persona que no reflexiona sobre sí misma y esa persona esos ciudadanos perdón esos súbditos persas luego deben estar deben estar tal vez eso ha pasado también Alejandro como idea deben estar bajo el dominio griego porque los griegos son los que reflexionan sobre sí mismos en forma crítica como los persas no lo hacen entonces tienen alma de esclavos y se sienten contentos con esa alma de esclavos eso hoy en día es simplemente inaceptable estimado público si el imperio persa lo hubiera subsistido porque dejó de existir totalmente bajo esa condición que tenía hasta el año 330 antes de Cristo lo que ha habido luego por ejemplo la actual república islámica de Irán no tiene prácticamente culturalmente ni étricamente mucho que ver con el antiguo imperio persa después de los griegos vinieron los partos y muchas invasiones y seguramente ni étricamente ni culturalmente los actuales persas los iraníes son descendientes directos de los antiguos persas o sea el imperio se terminó y si ha terminado el imperio es algo similar a lo que ha pasado con mayas aztecas e incas o sea ha habido un corte tan brutal en esas culturas por ejemplo de una invasión exterior que esas culturas no han podido desarrollarse y si hubieran podido desarrollarse tal vez hubieran desarrollado una conciencia crítica de los mismos como los griegos o sea si los hubieran dejado tal vez los persas en los siglos posteriores hubieran desarrollado una filosofía crítica igual que griegos romanos o cualquier otra entonces el argumento que hoy es el más usual estimado público es que esas culturas que han sufrido un corte violento persas incas aztecas mayas esas culturas han sido robadas de su posibilidad de desarrollo autónomo de un autodesarrollo que probablemente hubieran llegado a otras formas de filosofía obviamente diferentes de las griegas pero de la misma calidad seguramente que esa obra que esas obras entonces aquí estamos simplemente en la política ante unas afirmaciones de aristóteles que hoy nos parecen discriminatorias e inaceptables sobre esos tres grandes grupos esclavos mujeres y extranjeros como si fuese un destino natural obvio sobreentendido o sea naturalizado Aristóteles naturalizó el destino de estos grupos como si hubiese sido el único destino posible de esos tres segmentos humanos hoy a la vista de toda la historia que hay ya no podemos aceptar esas ideas aristotélicas lo que si es rescatable permítanme los pocos minutos que faltan para terminar con esto es naturalmente el análisis que él ha hecho sobre los regímenes políticos como les decía todos estos regímenes se conocían pero Aristóteles los ha puesto en conjunción unos con otros y ha mostrado estimado público que hay dos grandes impulsos sociales que mueven la historia y eso no es algo despreciable sino que es un razonamiento muy interesante de Aristóteles por ejemplo estimado público estas flechas azules aquí señalan una dilatación de funciones políticas en favor de grupos sociales cada vez más extensos o en palabras actuales una democratización Aristóteles conocía la palabra democracia pero no democratización esto evidentemente es una democratización en lugar de que el poder esté restringido a una sola persona el monarca aquí está restringido a un grupo social Aristocasia en griego significa el gobierno de los mejores no significa como hoy pensamos el gobierno de los bien asiliados o el gobierno de los flaquitos o algo así sino que el idioma original griego significa simplemente una meritocracia diríamos hoy con una palabra mezclada de latín y griego una meritocracia o sea el gobierno de los que conocen mejor los problemas públicos una dilatación una ampliación de la aristocracia es la democracia o sea el derecho de elegir y ser elegido por ejemplo en lugar de que sea solamente un grupo pequeño se dilata se extiende a toda la población mayores de edad varones y no extranjeros y entonces tenemos la democracia a este punto es el que dedica Aristóteles el mayor interés analítico porque es en comparación con esto mucho más complejo aquí estimado público las dos primeras no hay asambleas populares no hay elecciones no hay esos procesos muy complicados por ejemplo de juicios públicos como el que condenó a pobre Sócrates se pueden decir muchas cosas negativas de la democracia pero es un sistema mucho más complejo hoy en términos actuales podemos decir la democracia es simplemente una función estatal que está de acuerdo a la complejidad histórica cada vez más grande más intensa que es el desarrollo histórico normal pero al mismo tiempo de que hay la dilatación democrática de funciones Aristóteles ha visto también estimado público que hay algo que tiene que ver no con la razón sino con las pasiones o sea este es el campo de la razón por eso se lo pone arriba en esta atribución y este es el campo de abajo que tiene que ver con las pasiones la democracia puede degenerar en oclocracia en demagogia etcétera porque las turbas obtienen el poder supremo y lo conducen de manera que hoy llamaríamos populista o sea un régimen degenerado a Atenas que es el ejemplo aquí más famoso degeneró después de Plutarco al régimen de Alcibiades el amante de Sócrates y ese régimen populista fue el que inició la desgracia ateniense al provocar el régimen ateniense al provocar la guerra con el pelo con eso creyendo naturalmente que pueden dominar todo el mundo griego y al con su derrota terminó con la hegemonía ateniense las pasiones este amado público que tienen las turbas son pasiones descontroladas siempre hay gente astuta un gobierno grupal oligarquico un pequeño grupo que se arroga la representación de las masas sin preguntarles o sea dentro de las masas siempre nace un grupo que las dirige por ejemplo tenemos un claro ejemplo los regímenes populistas de Nicaragua Bolivia Ecuador Venezuela donde una clique o sea una élite una oligarquía habla a nombre de los representados y en esas oligarquías dice Aristóteles siempre hay uno que es más astuto que los otros más hábil o más audaz y ese establece el gobierno de una sola persona o sea una tiranía una dictadura pero podríamos decir hoy el término tiranía en la antigua Grecia no estaba tan no era tan peyorativo como es hoy y esos tiranos según Aristóteles el ejemplo más claro son los de Siracusa los que trataron de ayudar a Platón esos tiranos tienen naturalmente su corazoncito no quieren que el gobierno salga de la sangre de ellos entonces el tirano que quiere cuando nota que está envejeciendo él quiere que sus hijos y nietos gobiernen para siempre entonces del tirano popular que ha surgido aquí el tirano trata de convertirse en una dinastía y al convertirse en una dinastía retorna a la mononarquía y se cierra el sitio como ven ustedes un segundito este mago público esta explicación tiene su lógica nos puede parecer evidente que no tiene nada que ver con términos actuales lo cual también es verdad pero nos obliga a pensar estimado público sobre todo tres elementos nos obliga a pensar que una democracia por más perfecta que sea puede degenerar en sistemas demagógicos la segunda reflexión que podemos hacer es que también los sistemas populares construyen jerarquías internas o sea los que hablan de igualitarismo que es una de las bases de la democracia construyen en el fondo jerarquías severas con ellos mismos con los jefes como miembros de esa élite y el tercer elemento estimado público es que lamentablemente las pasiones la parte de abajo siempre puede ser más fuerte que las relaciones basadas en la razonada esas tres cosas la posibilidad de que la democracia degenera la posibilidad de la construcción de jerarquías en medio del igualitarismo y el dominio de las pasiones son tres elementos que merecen ser estudiados y que Aristóteles ha tenido creo yo el talento de sistematizarlo en su obra aquí el señor del fondo querido decir bueno insisto en el concepto que Aristóteles explicaba de república y la generación siguiente la democracia no creo que Aristóteles de acuerdo a la lectura haya creído la democracia en un elemento fundamental en cuanto a su teoría política porque ya su misma teoría desde la concepción del individuo no había una igualdad entonces no podían ser todos iguales y todos pertenecer a un grupo en el cual puede el gobierno para el pueblo y en ese sentido creo que Aristóteles compartía más la idea de aristocracia y de el pueblo en eso que era casi imposible hay algo de eso y tiene razón ya en la política se menciona estimado público la posibilidad de que el régimen ideal sería la combinación de los tres elementos digamos puros de los regímenes políticos o sea un régimen donde haya un ejecutivo eficiente concentrado en una sola persona asesorado por una meritocracia o sea por una aristocracia pero que tenga también lugar para la participación popular porque ya no se puede según Aristóteles en el transcurso histórico no se puede negar ese elemento de la participación popular Aristóteles Bolivio y Cicerón los tres son aquellos que han pretendido el establecimiento de lo relativamente ideal que sería el régimen mixto vamos a ver estimado público que muy posteriormente se ha creído por ejemplo que el régimen británico como ustedes saben los iniciadores de la democracia en el mundo occidental que el régimen británico vendría a ser una especie de régimen aristotérico ideal porque el régimen británico es una oficialmente una monarquía tiene todavía una cámara alta que es una meritocracia no es una cámara alta elegida y al mismo tiempo tiene una cámara baja que es la representación de los intereses democráticos entonces evidentemente Aristóteles no era un amante de la democracia además una persona que muestra las posibilidades de degeneración ya automáticamente tiene una relación distanciada eso es lo bueno pero que él como es un espíritu relativamente científico diríamos hoy usando esa palabra él tiene una relación distanciada con un tipo que analiza los regímenes políticos sin necesariamente apoyar abiertamente a uno de ellos ese es también uno de los aspectos si no 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 ni